Entiendo. Mira, quizá fue un exceso de confianza de mi parte. Sí. Y no te preocupes, no volverá a suceder. Y prefiero que seas franca conmigo, así nos podremos llevar un poco. Perfecto. Y ya que está todo aclarado, vas a ver que sí, nos vamos a llevar muy bien. Gracias por escucharme. Pero ¿sabes algo? Rafael me ha comentado lo agradecido que está contigo, porque él sabe perfectamente lo difícil que es para ti. Si supieras, todos los días tengo que luchar para no estallar con las indirectas de Julia o con los intentos de Isabela una y otra vez de recuperar a Rafael con el pretexto de su embarazo. Es tan difícil. Eso no va a pasar nunca. ¿Y sabes por qué? Porque yo solo tengo ojos para ti. Buenas noches, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Mi amor, mi amor. Sí. ¿Quién es? ¿Qué? Mañana temprano puedes ir conmigo con tu papá a montar, por favor. ¿Mañana? Sí. No me voy a poder. Me pidieron un proyecto de sustentabilidad. ¿En serio? Sí. Bien. A lo mejor vieron lo que hiciste en la empacadora. Bueno, estuve enviando diferentes propuestas a diferentes empresas, ¿no? Y a esta le presento una iniciativa mañana. A ver si me quedo. Me da tanto gusto por ti. No, no, no. Por los dos. Así que por esto no voy a poder acompañarte. Pero con mi padre la vas a pasar muy bien. Sí, está bien. A ver, no te veo muy convencida. ¿Te molesta algo? Es porque Brenda está aquí, ¿verdad? No. ¿Estás celosa, mi amor? No, no, no. ¿Estás celosa? Por supuesto que no. A ver, ey, ey. Mi amor, te conozco. Y me encanta cuando no sabes mentir. ¿Estás celosa? Ey, mi amor. ¿Qué pasa? Te siento tensa. A ver, ven. Ven, mira. Soy el mejor masajista de todo y chama. ¿Según quién, mi amor? Vamos. Voy a aplicarte este sentimiento si no me acostumbró, si no lo resuelvo. Nunca te olvides que te doy mi vida. Extraño de noche, te quiero de vida. Y quiero llevarte por siempre conmigo hacia ningún lado, hacia el infinito. Buenos días, mi desarmada. No, ya no soy la desarmada. Porque tú me regresaste el alma y la vida. Y en verdad no tienes dinero, Rafael, de todo lo que he cambiado por ti. Y yo por ti. Te amo. Oye, ¿a qué hora quedaste de ver a mi padre? No, levántese, levántese, levántese. A ver si le voy a pedir a mi madre que llene a Brenda al pueblo para que no lo tengas que hacer tú. ¿Qué te parece? Ah, pero yo no tengo problema con encargarme de Brenda. Digo, la verdad es que con todo y todo, Brenda me cae bien. ¿Estás segura? Lo celosa no quita lo corteso, como se diga. Bueno, así no se dice, pero está bien. ¿Te digo algo? Me alegra, pues que te lleves bien con ella. Y ya levántate, ándale. Te va a ir increíble con mi papá, ya verás. Me voy, ¿eh? Sí, pero más tarde. Femos. Me abandonas. Así que, ¿cuál lealtad? ¿Cuál palabra? Si traicionas a tu padre. Promete ayudarte con la bronca de la empacadora. Te cumplí. Deje a un lado mis planes con Fernanda para ayudarte. Papá, si eso no es lealtad, mira. De verdad, yo no sé qué más quieres. O sea, que te digo, ¿no? Si te quieres ir, adelante, vete. La puerta está abierta. Bien. Pero yo le voy a decir a Fernanda que se quede al frente de todo. Yo estoy seguro de que ella no me va a fallar. ¿De qué hablas? Es como que vas a dejar a Fernanda al frente de todo. Obviamente, si yo viajo, ella vendrá conmigo. Voy a capacitarla para que ella maneje mi hacienda, mi empacadora. Ella ya trabaja conmigo, mi hijo. Es leal, es comprometida. Ella no votaría el puesto así nada más. Yo tampoco he hecho eso, ni digas eso. Fernanda no va a decepcionarme, al contrario. Me sorprende cada vez más con sus ideas, Rafael. Por su amor a esta tierra, a los animales. Sí, por eso la amo. ¿Eh? Lo es absurdo que piensas que si la pones a escoger, ya se quedará contigo. Por favor, es mi mujer. Papá, aquí o donde sea, vamos a estar juntos. Y no importa en qué circunstancias, Fernanda siempre va a estar a mi lado. Oye, mi hijo, la prensa me estuvo preguntando por ti. Te dijimos que estábamos en la campaña de David y que no debiste aceptar esa candidatura. Bueno, pero ¿por qué están enojados? Pues aquí tu marido, que no le pareció que fuera mi entrevista de trabajo. Bueno, lo que pasa es que te saliste como si no quisieras que se supiera. No te metas en lo que no te importa, por favor. Ah, además yo sí estaba enterada. ¿Perdón? Y a no ser que ella tenía un compromiso con Octavio, hubiera acompañado a mi marido. Octavio, perdón por no ir a tu evento. Tuve una junta virtual con Aarón. No, mija, no, no te preocupes. Tú sí estás disculpada. Oye, amor, voy a ver a Isabela, ¿sí? La voy a saludar. Claro que sí, mi amor. Cuéntale a tu hijo tu logro para que desde ahora esté bien orgulloso de su papá. Te amo. ¿A ti te pasa algo más? ¿Por qué discutiste con tu papá? Quiero que me digas algo. ¿Estarías dispuesta a hacer la mano derecha de mi padre? ¿Cómo que ocupe tu lugar? ¿Por qué va a querer eso? Porque él cree que yo fui a ver el proyecto de sustentabilidad de telas porque me quiero ir de chamas. Entonces, por esa razón, él está furioso. No, Octavio está muy mal. Mi amor, si tú te vas a México, me voy contigo. Eso fue lo que yo le dije. Mira. Él admira tanto tu trabajo, mi amor, y te admira tanto. Pues él te quiere a su lado. No, Rafa. No es por eso. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces? Yo creo que te lo dijo para picarte el orgullo. Mi amor, a ver. Sería el colmo que pensara en mí por encima de su único hijo. Como siempre tienes razón. ¿Sabes qué es lo que me da más gusto? Que mi padre se está tragando sus propias palabras. Tanto que te alucinaba antes. y bueno, ahora yo no puedo vivir sin ti. No. Te amo. Te amo. Musa. ¿Nos acostamos? Sí. Déjame, maldito. Déjame, te voy a matar. No, no, no. Ey, ey. ¿Estás bien? Ey, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla. ¿Qué soy este? ¿A quién querías matar? No sé. No sé, no me acuerdo bien. Abrázame. Abrázame. Ven. Ya. Abrázame. Ya, tranquilo. Ya, aquí estoy yo. Yo te voy a proteger siempre. ¿Mm? No me quiera. No me quiera, amor. No me quiera, amor. Bajas aquí. Patada. Patada. Frenas acá. Vienes acá. Cruzas. Levantas y golpeas. Ok. ¿Va? Entonces, ahora ahorcame. ¿Cómo? Ahorcas, subes la derecha, bajas acá. No. Fernanda, te amo. Cesar. Nunca te he dado motivos. ¿Qué te pasa? No, perdóname. Perdóname, no pude resistirme. Fernanda, yo te amo. No. Pues yo no te puedo corresponder, Cesar. Estoy enamorada de Rafael y tú lo sabes. Y para mí no existe otro hombre más que él. Sí, claro. El hijo del asesino de tu esposo. Pues con todo y eso, lo amo. Y no sé si fue cosa de Dios o del diablo que me haya enamorado precisamente de ese hombre, pero me tocó. Y ni modo. Perdóname, sí. Perdóname. Se acabó, Cesar. Se acabó. No te quiero volver a ver. Fernanda. Cesar me besó. Juana. ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? Bueno, a ver, por lo menos dime, te lo dije, Fernanda. Pues sí, te lo dije. Fernanda eres su amiga, su confidente, su cómplice. Y pues, como no estás tan peor, el pobre menso cayó rendido. Luis y yo nos dimos cuenta, uh, hace un chorro. Pero pues tú estás viendo y no ves. No, si yo, yo también lo presentía. Yo sabía que... Pues sí, pero te hiciste la tonta. No. No, 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 la verdad, no. No, 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 pues igual te la voy a decir, igual te la voy a decir. Yo creo que el Cesar cuenta con que Rafa no te va a perdonar cuando se entere por qué te casaste con él. ¿Crees que Cesar desea que Rafael me odie para siempre?